calabazas del triunfo tienes mala suerte en tu vida tienes un caso legal pendiente te va mal en los negocios en los juegos de azar te va mal en todo ahora hagamos la calabaza del triunfo y quita salación aquí está la calabaza se perforó si está rellena de está rellena de pues de cosas que va a ayudar a esta persona a esas dos personas son pareja va a ayudar a quitar las alaciones que traen se están velando con veladoras de suerte si aquí está quiero que las vean la voy a tapar para que siga velando no obstruir el trabajo que se está haciendo se está velando los pies de la santísima muerte amarilla dorada y de los siete colores que aquí está está están velando está velando estas calabazas si ustedes quieren si ustedes sienten que están salados que no le rinde el dinero que le da mal márquenme el 81 16 58 40 84 y pidan esta calabaza esta calabaza es especial en estos meses la calabaza de halloween aquí está si tiene todo lo que se necesita para que le vaya muy bien en la vida para quitar salaciones ahí están las calabazas y bueno que yo soy la cuerva del roble y hago todo ese tipo de trabajos de magia negra y todo ese tipo con mucho mucho poder saludos y bendiciones